Y quiero hacerle un reconocimiento a la fuerza pública y sobre todo a nuestra Policía Nacional porque en lo que va de este mes que empezamos nosotros el gobierno hemos tenido un gran apoyo de nuestra Policía. Lanzamos el programa El que la hace la paga y quiero además de una vez por todas desvirtuar algo que me parece vergonzoso. En Colombia no podemos hablar de turismo sexual, eso se acabó en el argot de los colombianos. Vamos a enfrentar esas redes con toda la determinación. Pero como este mensaje es positivo, lo que quiero decirles es que en este mes hemos dispuesto 1.500 policías al servicio de la defensa y la promoción del desarrollo del sector turístico. Otro mensaje nuestro al sector.